Dale Ya Ya Como una bola de la de Brian Yen, de la que de mis pies Tato, cuídate ¿Y dónde tú eres, nueve? No, yo soy Matilde Teire, tú sabes, me mudé para Mongolia No, no Ruedes el manito, ya no quiero... Dámelo Coño, es que mis cuentos no valen, eh, compadre Papá, ¿qué te dices a ti? Que no venía... No me le cotorran, no me le cotorran, me voy No, tato, hermanito, no me... Mierda Compadre, mi hermano, el lápiz A lo que, mami A lo que, mami Como los otros de calle Yo aquí, tú sabes, yo tenía que bajar para acá, para mañana, para el pari No, mami, tú tenías que hacer chiringrines Bueno, yo tengo que ir con mi esposa Mami, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que con tu gente? Ya, pero, coñazo Me llamo ahora, mami, para que yo soy un pana mío Coño, espérate, 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 espérate Espérate, compadre, oye, yo vengo mañana para acá, ya tú sabes ¿Qué es lo que? Yo te dije de la fila para protetar la cabella, tú sabes, que lo que oye Bájense, bájense, que se me sacó un tiro ¿Oyeron? No lo que, compadre ¿Qué es lo que, paloma? Si tú fuera de boca, mamá, tu huevazo Pero de nada Cuídense, cuídense Yo tengo todo aquí Yo soy el que sé Manga, corta Espérate, espérate, espérate Oye, que lo que, oye, que lo que Oye, que lo que, oye, que lo que Manga, a mí me usan una palomería y yo no me voy a quedar así Oye, que lo que, oye, que lo que, oye, que lo que, yo lo voy a prender, deja que yo lo merece, palo No, deja que yo venga, yo lo pone cañón, tal, lo voy a tirarme en el show, pide Oye, que lo que Cuando él venga, a ver que lo que Le vamos a dar a lo de él Tú sabes cuál es, dígale El discreto, ¿verdad? El discreto El discreto, venga El discreto, venga El discreto, venga Estaba cantando, ahorita, en el estudio está hecha récord, vanda Ale, machito loco Loco mangado Ale, machito loco Dani, te voy a sacar, por favor ¿Por qué que me está llamando, compadre? A lo que, compadre ¿Y quién le gusta que te saluda, por favor? Mentira, yo no lo conozco, vi Leandro Tú no, no me saluda, que yo no lo conozco Pero para acá, te voy Me diga Oye, que te voy ¿Y ahora, manes? Con lo duro de esas, miras Con lo duro de esas, miras